vergüenza absoluta dura crítica tras apoyo de los liberales a la reforma pensional tras varias horas de reunión este lunes 15 de abril entre el presidente gustavo petro y nueve senadores liberales se anunció un acuerdo para que la colectividad respalde la polémica reforma pensional en ese sentido el senador liberal alejandro chacón reveló que el acuerdo consiste en que se baje el umbral de cotización a colpensiones pasando de tres salarios mínimos a 2,3 no apoyan el archivo por supuesto que estamos acompañando con los cambios que el partido ha venido concertando con el gobierno nosotros mantenemos y logramos un acuerdo de 2,3 del umbral bajarlo de 3 a 2,3 por lo menos en el debate que estamos dando en el senado mantenemos que nos aumenten un poco más el subsidio que le da para el estrato 1 el estrato 2 en el apoyo que da el estado de 15 a 20 para hombres y ellos mantienen que subirlo también de 15 a 25 para las mujeres dijo este anuncio generó la dura crítica del concejal de bogotá daniel viceño del centro democrático quien calificó el acuerdo entre liberales y el gobierno como una vergüenza absoluta el partido liberal y el partido de la u se unen con el gobierno petro para robarle el ahorro pensional a millones de personas en colombia una vergüenza absoluta dijo en otro mensaje viceño remitió contra el expresidente césar gaviria jefe único liberalismo cuando césar gaviria y el partido liberal digan que no votarán algún proyecto de ley lo que realmente está diciendo es que el partido liberal no votará ese proyecto de ley hasta que no le den más mermelada comprobado nuevamente hoy con la reforma pensional su rayo